Realizaremos el día de hoy, que es una clase interesante. Vamos a hacer el ejercicio y el deber. ¿De acuerdo? Preste atención entonces. Todo lo que vamos a ver, usted ya lo conoce, simplemente vamos a automatizarlo en una hojita de Excel. Le comparto mi pantalla y usted va observando. A ver, denme un segundito. Aquí está. Compartimos. Tengo este ejercicio, fíjense en ustedes. Dice así. Voy a ampliarle un poquito para que todos alcancemos a leer. Un biólogo que realiza un estudio sobre la longitud de las musarañas. Las musarañas son unos roedores que viven en un bosque. Ha encontrado los siguientes datos en centímetros. Todos estos datos están en centímetros. Fíjense, tengo esta tabla de información y esta tabla de datos. Por lo pronto, si usted se fija, aquí tengo un inconveniente. No sé cuál creen que sea. Ustedes que ya saben manejar Excel, chicos. ¿Cuál es el inconveniente que tengo con estos datos? ¿Alguien que se dé cuenta? Deben estar en columna. ¿Perdón? Que deben estar así en columna 2. En columna 2. No necesariamente, sino que fíjate lo siguiente. 5,42. Estoy utilizando el símbolo de coma. En mi versión de Excel, el 5.42, sí está expresado como un número. Lo demás está expresado como un número. ¿Sí o no? De lo que ustedes ven. Parece que no. ¿Por qué? Porque está alineado a la izquierda. Los números en Excel nunca se alinean a la izquierda. Siempre se alinean a la derecha. ¿Por qué? Por el manejo de las cifras, unidades, decenas, centenas e incluso de los decimales. Entonces, estos valores. 5,90. Miren. 6,79. Ok. Les voy a transformar. 5,59. ¿No es cierto? 6,22. 6,18. Y con estos datos yo voy a empezar a trabajar. 8,42. Por cierto, mencionarles lo siguiente. En algunas versiones, 7,16. En algunas versiones de Excel, sí funciona la coma. Entonces, todo depende de su computador y de la versión de Excel y de cómo esté configurado para que trabajen. Porque hay ciertas computadoras en las cuales se ha configurado de esa manera, ¿no? Para trabajar con la coma. En el caso mío, y como les estoy mostrando, cuando usted tenga valores numéricos como estos de aquí, fíjese, alineados a la izquierda, significa que son textos. Y si usted le suma, esto le va a dar un error. Y les voy a probar. Autosuma. Es más, primero, fíjese en que no se seleccionan los datos. ¿Por qué? Porque no reconocen valores. Y le va a dar cero porque aquí no hay valores numéricos. ¿De acuerdo? Entonces, 8.13, 7.43, 6.44, 7.32, 7.25, 6.87, 6.76, 8.12, 7.34. Y finalmente 7.10. ¿De acuerdo? Tengo los datos entonces numéricos. Bueno, vamos a generar la tabla de distribución de frecuencias para luego contestar estas preguntas que están acá. La tabla de distribución de frecuencias por intervalos tiene los siguientes elementos. Tienen el límite inferior, tiene el límite superior, perdón, aquí es límite inferior, aquí es límite superior, a ver, vamos aquí, límite inferior, límite superior, está con formatos esto. Aquí vamos a empezar entonces, aquí. Tenemos la marca de clase, marca de clase. Teníamos la frecuencia absoluta, teníamos la frecuencia relativa, teníamos el porcentaje, que puede cambiar el orden de las cosas, sí, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Fijarás, ok, para la marca de clase voy a usar estas dos celdas para que se pueda ver mejor. Marca de clase, listo. Estos son los principales elementos que tengo en mi tabla de distribución de frecuencias. Estos elementos, fijarás, estos elementos que les voy a poner con este color, son los encabezados. Estos dos de aquí, son los elementos límites, ¿de qué cosa? Del intervalo. ¿Ya? Ahí está mi intervalo. ¿Cómo genero la tabla de distribución de frecuencias en Excel? ¿Cómo empiezo a crear esta tabla de frecuencias? Bien fácil, chicos. Para crear una tabla de frecuencias, lo primero que necesitamos son los datos que yo voy a escribir acá. Necesito determinar, aquí le voy a poner, exacto, el rango. Necesito el número de intervalos, que a veces me dan como dato en los ejercicios, generalmente nos dan, y la amplitud. Para aquellas personas que no se acuerdan, el rango se obtiene de la resta del valor más alto de los datos, menos el valor más bajo. Aquí, vamos a ir escribiendo. Rango, igual, valor máximo, menos valor mínimo. Listo. ¿Tengo el valor máximo y el valor mínimo de estos datos? Sí tengo. Pero no los tengo escritos acá, por lo tanto los voy a calcular. Voy a poner valor máximo y acá voy a poner el valor mínimo. Les recuerdo que en Excel tenemos algunas funciones. Las funciones que nos van a ayudar a generar esto, muy fáciles. Valor máximo, igual, escribo o busco el símbolo igual y pongo max. La función max en Excel busca el máximo del valor más alto, el valor máximo de un rango de elementos. Abro paréntesis, el valor más alto de cuál, de todos estos datos. Selecciono entonces los datos y fíjese que aquí ya se escribió el rango de datos. Cierro paréntesis y me dice que el valor más alto es 8.42. Si max funcionó para el valor más alto, emiliar más cuál, tendría que usar por lógica simple deducción acá para buscar el valor mínimo. Mínimo. Correcto. Entonces pongo igual a min, min función que ayuda a buscar el valor mínimo. Abro paréntesis, selecciono los datos, cierro paréntesis y está determinado. Señor Vargas, debo calcular el rango. Dijimos que el rango era qué cosa. ¿Cómo calculábamos? Mr. Vargas. A ver, le voy a ayudar. Ahí está. Necesito determinar el rango. ¿Cómo determina el rango? Ya lo tenemos descrito acá. Solo tiene que observar. ¿Qué haría entonces, señor Vargas? No. Ok, Daniela Sara, te ayúdame, por favor. Si le alzas el volumen, si le activas el micrófono. Si te equivocas, no es problema. No. Vuelvo a repetir. Aquí está escrito. Rango. Valor máximo. Menos valor mínimo. Vamos a ponerle con rojo para que alcancen a ver. Le vamos a poner con negrilla y le vamos a subir el tamaño de la fuente como para que le vean. Ya. Ahí está. Rango, valor máximo, menos valor mínimo. Entonces, ¿qué escribo acá? Steven Moreno. ¿Cómo calculo el rango aquí? El resta, el valor máximo y el valor mínimo. Ya, entonces, ¿qué escribiría? ¿O qué hago? Pone en resta, igual resta. Igual, no existe la función restar. En Excel no existe la función restar. Porque acuérdate que estamos haciendo una suma algebraica. Entonces, si quieres restar, solo tienes que poner el menos. No existe. O a los valores les pones el símbolo menos, el signo menos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Máximo, menos, mínimo. Ya está el rango. Voy a trabajar con cinco intervalos. Yo esto me estoy inventando este momento. Y la amplitud se calcula de la siguiente manera. Amplitud A es igual al rango R dividido para el intervalo. Intervalo siempre con la letra K. Entonces, esto sería igual al rango 3 dividido para el número de intervalos. ¿Ya? Este es el valor. Les recuerdo que en noveno año, ustedes aprendieron a crear las tablas de distribución por intervalos. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué hacíamos en la pizarra? ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo acá. Primer intervalo. ¿Cómo se crea? El límite inferior del primer intervalo siempre, siempre, por definición, es el valor más bajo de mi tabla de datos. Siempre. Entonces, este valor es igual a este de acá. Límite superior. También, por definición, el límite superior de un intervalo es igual al límite inferior más la amplitud. ¿De acuerdo? Le voy a poner con símbolos de dólar para poder copiar la fórmula. Entonces, voy a generar 1, 2, 3, 4 y 5. ¿De acuerdo? Me va a salir este valor. ¿Por qué? Siguiente intervalo. Recuerden que para el siguiente intervalo copiábamos este valor de aquí a acá. Entonces, esto es igual a este valor. Y acá voy a seguir copiando. Ya está. Creados los intervalos. Intervalo número 1, este de aquí. Desde 5.42 hasta 6.02. Intervalo número 2, este de aquí. Desde 6.02 hasta 6.62. Número 3, número 4 y número 5. Importante, ¿qué cosa? Fijarse que este valor más bajo esté como límite inferior. Y que este valor más alto esté como límite superior. Marca de clase. Por definición, marca de clases del punto medio del intervalo. Punto medio del intervalo. ¿De acuerdo? ¿Alguien se acuerda? ¿Quién de ustedes se acuerda cómo calcular la marca de clases? ¿Alguien se acuerda cómo calcular la marca de clase? ¿Alguna idea? Si se equivocan, no hay problema. Marca de clase. El límite inferior y el límite superior. Se sumaba los dos límites y se dividía para dos. Correcto. Así de simple, chicos. Y si sumo dos valores y le divido para dos a esos dos valores, ¿qué estoy sacando? ¿Qué estoy obteniendo? Tengo dos valores. Les sumo y les divido para dos. ¿Qué estoy sacando, chicos? El promedio. Correcto. Perfecto. Entonces, la marca de clase siempre va a ser el promedio. El promedio de estos valores de los límites. Siempre. Es decir, la marca de clase es el número que está en el centro del intervalo. Siempre. ¿De acuerdo? Voy a calcular la marca de clase. ¿Cómo lo voy a hacer? En esta ocasión voy a calcularlo con la función. Igual promedio. Abro paréntesis. ¿Promedio de qué valores? De estos dos de aquí. Límite inferior, límite superior. Cierro paréntesis, enter y ya está. Como Excel me permite copiar. Ahí está. Calculados. Calculadas las marcas de clase. De todos los intervalos. ¿Y se acuerdan que en noveno cogíamos la calculadora y empezábamos a calcular de uno en uno? Y nos demorábamos en un ejercicio. Medio ejercicio toda la hora. Ok. Frecuencias. Aquí me van a prestar atención todos. Todos, por favor, préstenme atención. Frecuencias. La frecuencia absoluta es el número de veces que un número se encuentra dentro de este intervalo. Es decir, desde el número 5.42 incluido hasta el 6.02 excluido, ¿cuántos valores tengo en ese intervalo? ¿Qué significa el incluido y el excluido? Esto significa que el 5.42 le tomo en cuenta y le voy a realizar el conteo dentro de este límite. Pero el 6.02 solo me sirve como marcador de distancia, como límite entre el intervalo 1 y el intervalo 2. Porque aquí no se toma en cuenta el 6.02. Por eso se lo escribe como excluido. Y se acuerdan ustedes que usábamos un paréntesis en sentido contrario para excluirle. ¿De acuerdo? Perdón, resulta que entonces el conteo sería hasta el 6.01. Hasta el 6.01 se cuenta en este intervalo. ¿De acuerdo? Le bajo un poquito el zoom para poder trabajar. Y fijaránse en cómo voy a trabajar las frecuencias. Selecciono todas las celdas. Selecciono todas las celdas. Sin hacer nada, solo escribo igual y busco frecuencia. Escribo frecuencia. Abro paréntesis. La fórmula de la función. La función frecuencia utiliza los datos. Entonces selecciono el rango de datos. ¿Dónde está mi información? Luego me dice punto y coma. Aquí también, por favor. Fijarás en si su versión de Excel trabaja con punto y coma o solamente con coma. Si al momento de colocar esta función le da un error, es porque no trabaja con punto y coma. ¿Cómo saber? Cuando usted escribe frecuencias y se da cuenta que acá abajo le sale una ayuda, aquí está el punto y coma. Aquí ya le está indicando punto y coma. ¿De acuerdo? Grupos. Los grupos se marcan con los límites superiores de cada intervalo. Entonces selecciono los límites superiores de los intervalos. Cierro paréntesis. Y aquí, atención, presiono SHIFT, CONTROL, mantengo presionado SHIFT, CONTROL, y entonces presiono ENTER. Y entonces tengo los intervalos. ¿De acuerdo? Finalmente, para los cálculos posteriores necesito la sumatoria de intervalos. Entonces hago una autosuma de estos 23 datos. Vamos acá. Frecuencia relativa. ¿Cómo calculo una frecuencia relativa? Se llama relativa porque depende de los valores que tengo yo. Los valores ya existentes, preexistentes. Entonces la frecuencia relativa es igual a cada frecuencia absoluta dividida. ¿Para qué? Para el total. Pero como yo voy a copiar la fórmula, entonces le pongo ENTER símbolos de dólar, que se encuentra en la celda G, símbolo de dólar, G18. ¿De acuerdo? Muy bien. Y esto voy a copiar. Espero que recuerden que en estadística tratamos de trabajar con dos decimales máximos. Ahí están los decimales. Realizamos la suma de estos valores y tiene que darnos uno. Nunca puede pasarse. ¿De acuerdo? Vamos ahora con el porcentaje. ¿Cómo calculo el porcentaje? ¿Qué es el porcentaje? Expresar estos valores como parte del porcentaje relacionado con el total de datos. Entonces, aquí lo único que tengo que hacer es poner igual. Y esto va a ser igual a este valor que ya se calculó, que sería la frecuencia relativa multiplicado por 100. Y ya. Como no deseo trabajar con decimales, bajo la cantidad de decimales. Máximo que trabaje yo con un decimal. Ya están. 13%, 13%, 30%, 26%, 17%. Veamos si es que todos estos valores están bien calculados. Me da el 100%. Correcto. Finalmente, las frecuencias acumuladas. Estas se llaman acumuladas. ¿Por qué? Porque toman en cuenta los valores anteriores. ¿Sí? Y porque van sumando estos valores. Por eso se llaman acumuladas. Acumular, guardar, seguir incrementando. Guardar, guardar, guardar. ¿Qué significa sumar, sumar, sumar? Preste atención. Si usted ve FI mayúscula, usted de ley tiene que tomar los datos de la columna FI minúscula. Siempre. Por definición de estadística, primer dato se copia. Entonces, este primer dato pongo igual y le doy clic a esta celda. Enter. Copiado el dato. Segundo dato. Es igual al dato anterior, frecuencia anterior, más la frecuencia del intervalo en donde estoy trabajando. Esta frecuencia. Ahí está. Y si yo este momento le copio de aquí hacia abajo, ok, ahí están. Que este valor tendrá que ser igual a este valor. Si estos valores son iguales, todo está bien. Vamos entonces con la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa acumulada. Sofía, primer dato, ¿cómo calculo o cómo obtengo el primer dato? Sofía, Sofía Narajo. Primer dato, ¿cómo calcularía? ¿De dónde obtendría? No, ok, Odalis Díaz. Odalis. No se licen, perdón. Gracias. En todo caso, te agradezco, Odalis, por molestarte en abrir el micrófono. Gracias. Ok, vamos a ver entonces. Nayeli, ¿alguna idea? ¿Cómo obteníamos el primer valor? No, ok. Luis, si dice H mayúscula ahí, ¿de dónde voy a tomar los datos? De la H y minúscula. Correcto. Por definición en estadística, primer dato, ¿siempre C? No me acuerdo. Se copia, siempre se copia. Camila Pulido, si el primer dato siempre se copia, ¿qué debo poner aquí? Si el primer dato se copia, ¿cuál es el dato que debería ir acá? Ok, Valeria, ¿herrería? Valeria, por favor. ¿Qué iría en esta celda? ¿Cuál sería el dato que debería copiar? ¿Perdón? 0.13. Correcto, 0.3. El primer dato se copia. Si tengo HI, como dijo el señor, se toma esta columna. El primer dato, pongo igual, doy clic en la celda, estoy copiando el mismo valor. ¿De acuerdo? Siguiente valor va a ser igual al anterior, más la frecuencia de este intervalo en el que estoy trabajando. Entonces sería este de aquí. Como eso es todo, copio, y acá me tiene que dar 1. Y recuerden que este 1, igual a este 1 de acá. Creada la tabla de distribución de frecuencias. Ya está en Excel hecha esta tabla de distribución de frecuencias. ¿Qué le vamos a poner? Formas, dibujos, arreglos y demás. A ver, pongámosle. Miren, miren, ahí está. Mi tabla de distribución de frecuencias realizado en Excel. Preguntas para este trabajo. Preguntas relacionadas a esto. Ya, aquí le voy a poner, bueno, ahí sí le ponen los adornos, los bordecitos, etcétera, 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 etcétera. Que le cambiamos el color del texto, que le ponemos otro tipo de letra. Bueno, yo le voy a poner así. ¿Ya está? Tabla de distribución creada. Daniel León, te pregunto, cuando yo trabajo con tablas de distribución por intervalos o agrupación, ¿qué clase de gráficos yo tengo que generar con estas tablas? Tres gráficos puedo generar. El de barras. Sí, pero aquí ya no se llama barras. ¿Te acuerdas cómo se llama? No. De acuerdo, ¿alguien? Señor Pazmiño, ¿de pronto se acuerda cómo se llama aquí? Sí, es el de barras, pero tiene otro nombre. Un nombre bastante parado. Ay, sí, no me acuerdo yo. No, de acuerdo. Fernando Mejía, ¿alguna idea? No. No, Liza. Camila. No, de acuerdo. Sí, en efecto. El compañero nos dice, ¿hay un gráfico de barras? Sí, hay un gráfico de barras. Se llama histograma. Ya no se llama gráfico de barras, se llama histograma. Además del histograma, ¿qué más podíamos generar? Faltan dos gráficos. ¿Cuáles son? Circular. Circular, correcto, sí. Circular es más simple. Acuérdense que en el circular, la forma de un pastel o del queso o circular, segmentado de acuerdo a los porcentajes. En el gráfico circular, recuerden, siempre van a ir estos datos de aquí. Los porcentajes. Esto siempre va a ir aquí. ¿Algo más? ¿Algún otro tipo de dato? ¿De gráfico, perdón? ¿No? Bueno, ok. Aparte del de barras o de columnas, que se llama aquí histograma, tenemos el polígono de frecuencia. Polígono de frecuencia. Deme en 11, ah, bueno, ya ni modo. Polígono de frecuencia es un elemento que se genera a partir del histograma. 12 con 4. Tenemos una actividad en este momento todo el colegio. Por lo tanto, presten atención. Hoy día les envío lo siguiente. Hoy día sí, ya nos tocó trabajar. Como nos dimos tanta vacación estos días. Entonces, presten atención. ¿Qué va a ir? Fíjese. Vamos a tener... Primero...